Gente, en este vídeo vamos a hablar del crack del Barça que tiene sobre la mesa tres ofertas de tres grandes equipos de la Premier League. Vamos a hablar de Leo Messi, de la posible vuelta de Pjanic a la Juventus y de los motivos de Laporta para retener a Koeman en el banquillo culé la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación con la primera noticia y vamos a ver qué tres grandes equipos de la Premier League están muy interesados en Elias Moriba. Y es que el canterano del Barça ha sido una de las revelaciones de la temporada y daba la sensación de que había llegado al primer equipo del Barça para quedarse. El centrocampista, que no estaba teniendo un buen año en el filial culé, fue reclamado por Ronald Koeman a comienzos de este 2021 y el entrenador holandés se enamoró de él. El míster le dio muchas oportunidades desde que debutó y convirtió al hispano-guineano en un jugador clave en la rotación de centro del campo. El impacto del de Conakry ha sido importante y se daba por hecho que iba a formar parte de la plantilla de la próxima campaña. Sin embargo, esto dependía de que antes renovara su contrato que termina en 2022. En el club creían que no iba a haber problemas para llegar a un acuerdo con él, pero el mediocampista decidió cambiar de agencia de representación hace una semana y esto lo ha cambiado todo. Rogón, que es la agencia que representa ahora al jugador, está pidiendo muchísimo más dinero del que pensaba el Barça para ampliar el contrato de su cliente. En el conjunto azulgrana no comprenden que pidan tanto después de haber jugado solo 18 partidos en la élite y tampoco están conformes con las formas de los representantes del canterano que no están siendo las mejores. El Barça ha dejado claro a los agentes del jugador que no pueden pagarles lo que piden por la delicada situación económica que vive el club. Por ello, si no bajan sus pretensiones, los culés probablemente van a tener que poner a Moriba en el mercado para venderle y que no se vaya gratis en 2022. Por este motivo, varios clubes importantes de la Premier League no pierden de vista la situación del mediocampista por si surge la posibilidad de ficharle. En el Daily Mail aseguran que el Manchester United, el Chelsea y el Manchester City están muy interesados en hacerse con sus servicios. Todos creen que es un valor de presente y futuro y que es un perfil de centrocampista único, mezclando técnica y físico. De todos estos conjuntos, los Citizens podrían ser los favoritos para ficharle, ya que estuvieron cerca de incorporarle para su cantera hace un par de años cuando firmó su última renovación con el Barcelona. El valor de mercado de likes, según Transfermark, es de solo 10 millones de euros, aunque su cláusula de rescisión es de 100. Teniendo esto en cuenta y contando con que acaba contrato en 2022, si insiste en seguir tensando la cuerda y decide no renovar, será complicado sacar tajada por él. En ese caso, los Blaugrana tendrían que conformarse con una oferta a la baja para no quedarse sin nada. Por tanto, así está la situación de complicada con Moriba, ya lo comentemos en un vídeo anterior y ahora se suma el interés de estos grandes de la Premier. Vamos ahora, chicos, a hablar de una sorprendente noticia sobre Leo Messi y el Kun Agüero. La selección argentina se enfrentó a Chile en la séptima jornada de las eliminatorias de cara a la clasificación para el Mundial Qatar 2022. Por ello, la cuenta de Twitter del Barcelona publicó un tuit en el que aparecía tanto Messi como Agüero que no estaba convocado para el choque. Leo estuvo de la partida con Scaloni, aunque el Kun finalmente no entró en la convocatoria, a modo de precaución tras los test realizados, en los que el nuevo fichaje culé dio un falso positivo. Al parecer, en Barcelona no estuvieron al tanto de la situación y publicaron el fotomontaje de los dos futbolistas con la frase Leo Messi y Agüero juegan contra Chile esta noche. Rápidamente, las redes sociales sacaron a relucir el patinazo del FC Barcelona. Y es que precisamente aquí podéis ver, en este tuit del Barcelona, el montaje con los dos argentinos. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo está la posible vuelta de Pjanic a la Juventus de Turín. El futuro del Bosnio en el Barça se llenó de nubarrones después de que el jueves su club, a través del presidente Laporta, confirmara Ronald Koeman para la temporada 21-22. Tras no contar prácticamente nada en la 2021, el centrocampista podría correr igual suerte si no se va en este verano. El problema para él y para el propio Barça está en la altísima valoración que se hizo del futbolista cuando se le intercambió por Artur Melo en 2020. La Juventus, en la que volverá un alegre para el que fue básico, apareció como opción para el futbolista antes de que en Italia negasen tal posibilidad. La continuidad de Koeman deja a Pjanic en un callejón sin salida y con prisa por encontrar una solución. Según la gacheta de los Sport, Barça y Juventus podrían pactar una cesión con opción de compra para el Bosnio, pues el traspaso está prácticamente descartado. Al valorar a Pjanic en 60 millones, el equipo azulgrana solo ha amortizado unos 15, así que el futbolista tendría que ser vendido por más de 40 para que las cuentas cuadrasen. Por todo ello, la gran opción de que el balcánico deje la entidad culé está en una cesión con opción de compra al término de la misma. La Juve, de acuerdo a citado medio, no la vería con malos ojos. Miralem Pjanic tiene 31 años y disputó 30 partidos con el Barça en su primera campaña en el Camp Nou. No marcó goles y tampoco dio asistencias, aunque apenas jugó 13 veces como titular y se quedó en 1.205 minutos de juego, aproximadamente un tercio de lo que acostumbraba a jugar en la Vecchia Signora. Por tanto, vamos a ver si finalmente Pjanic vuelve a la Juventus, aunque sea en calidad de cedido. Y vamos a ver ahora, chicos, las explicaciones de Laporta, los motivos que tiene el presidente para seguir contando con Koeman la próxima temporada. Este jueves, Laporta ratificó la confianza del Barça en el holandés para que continúe al mando del banquillo del primer equipo. El máximo mandatario azulgrana se deshizo en elogios hacia el entrenador y confirmó que al club le sobran razones para darle continuidad a su proyecto, a pesar de las dudas que sembró su trabajo en la temporada que acaba de terminar. Laporta ha explicado que las conversaciones han sido muy francas y directas. Era necesario este periodo para conocernos, así lo dijo. Quiero destacar el comportamiento impecable de nuestro entrenador. Hemos comprobado que es un gran profesional. Hemos solucionado algunas divergencias y hemos decidido qué es lo mejor para Koeman y para el Barça. Hemos puesto el 1 en la quiniela que decíamos el otro día. A su vez, señaló que ve muy bien al ex de Países Bajos para seguir al mando del equipo, explicando que se encuentra con un Koeman muy ilusionado y motivado, con la mentalidad que hay que tener, con la máxima exigencia y el convencimiento de que será una temporada muy buena. Ha dejado claro además que no habrán interferencias en temas deportivos, subrayando lo siguiente. Nosotros no somos tan atrevidos de hablar de temas deportivos a un profesional que sabe mucho más. Si le hemos hablado de temas filosóficos de mentalidad, pensamos que hemos recogido el sentimiento de compañeros de Junta y del barcelonismo. Dijo, desvelando, que ha visto a un Koeman muy esperanzado de que la temporada será muy buena y que en sus reuniones hemos hablado un poco de todo. Laporta, eso sí, dijo lo siguiente. Claro que se habla de temas de sistemas, pero sabemos nuestros límites y no puedo discutir con un entrenador que nos dio la primera Copa de Europa y ha sido técnico de varios equipos y que no se atreve a decirle cuál debería ser el sistema o cualquier aspecto relacionado a sus funciones en el equipo, porque al final del día, Koeman es el que manda en ese aspecto. Él tiene argumentos para rebatir a los nuestros. Sentenció, el máximo mandatario azulgrana dejó claro que no calibró como era debido a la repercusión mediática que pudieron tener los hechos de estas últimas semanas con la incertidumbre del futuro de Koeman explicando lo siguiente. Tenía la necesidad de conocer a Ronald y él me lo ha agradecido. A Rijkaard ya le trajimos nosotros. Esa es la diferencia. En otros ámbitos sería normal, pero en el Barça adquiere más dimensión mediática. No calibré suficiente la dimensión que podría tener. Le he dicho que si en algún momento ha podido generar alguna incomodidad, que lo sentía. La relación era buena, no era mala, pero no tan profunda. Dejó claro la porta. El presidente Kuhl explicó que no están condicionados por el año que le faltaba a Koeman de contrato, dejando claro que las conversaciones eran para ponerlo todo en cuestión y tomar decisiones. Y habríamos llegado a la misma conclusión. Era independiente que le quedara un año más. No ha condicionado esto. De momento no extenderán su acuerdo y únicamente cumplirá con el año de contrato que le resta. Y dijo damos continuidad al contrato y supongo que nos sentaremos en breve a hablar de esta cuestión. Así como no se le tocará su salario. Agregando lo siguiente. Ronald ya hizo un esfuerzo. No hemos contemplado nada de una rebaja salarial. Él sabe de los esfuerzos que estamos haciendo y él ayuda en el sentido de que comprende la situación económica del club. Si hay que tratar esto, Alemania y Janssen se sentarían, pero ahora no nos tiene preocupado ese tema. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado la puerta que incluso le llegó a pedir disculpas por el trato. A Ronald Koeman nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios. justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!